Desde el día 26, o sea, nosotros hemos estado con casos ceros en general, después el día 24 empezamos a tener dos casos, cuatro casos, y tuvimos el día 30 un pico de ocho casos. Después cinco casos, que es lo último, que corresponde al día de ayer. Todos estos casos tienen una relación, o sea, con un mismo foco. Y también hay que aclarar, y después Mili por supuesto va a hablar del tema de las escuelas, que los focos siguen siendo en los lugares prácticamente de las casas familiares en grupos de familias reducidos, o sea, que no han sido ni en escuelas, ni en fábricas, ni en lugares de trabajo, ni en bares. Entonces, se ve que ese es el lugar, ¿no es cierto? Y como yo siempre hago hincapié, no son cosas prohibidas, son cosas permitidas. Y en reuniones familiares y de amigos, de grupos de amigos, que uno diría como una burbuja de amigos, que se han juntado siempre. Y bueno, entonces, esto es lo que vamos a transitar de ahora en más, porque o volvemos a estar encerrados que nadie lo quiere, o comenzamos a convivir con el virus. Convivir con el virus significa, que es lo que siempre digo yo, saber que si yo me junto, me puedo contagiar. Saber que apenas tengo un síntoma o algo que haga pensar, sí o sí voy a consultarlo al centro de salud. Y lo voy a hacer como inmediatamente, no después de cuatro o cinco días que me quedé aislado, lo pensé y después lo decidí. No, o sea, y de esa manera lo testeamos, hemos aumentado los testeos bastante. También hablé muy importante de las vacunas. Estamos vacunando, esta semana se vacunaron 150 personas mayores de 70 y mañana vamos a vacunar 40 más. O sea, la vacunación ha aumentado. Ahora la vacunación, lo recalcamos, porque justamente tenemos una enfermera, un personal de salud y un adulto vacunado que nos dio positivo para COVID. Entonces, la vacuna nos protege de una enfermedad más grave, pero no nos protege de infectarnos el 100%. O sea, todo depende de cada persona cómo reacciona, porque es un virus y es un organismo diferente cómo va a actuar frente al virus. Entonces, si bien las vacunas son muy importantes y ya se está viendo en el mundo cómo baja la tasa de internación o el nivel de gravedad, también hay que recordar que el vacunado puede contagiar y puede contagiarse. Sí? Sí?